El pueblo alegre de Jerusalén El pueblo alegre de Jerusalén Como en la entrada de Jerusalén Todos cantamos a Jesús el Rey Al Cristo vivo que nos llama hoy Para seguirle con amor y fe Mientras mil voces resuenan por doquier Hosana al que viene en el nombre del Señor Con un aliento de gran exclamación Prorumpen en vos triunfal Hosana, Hosana al Rey Hosana, Hosana al Rey Hosana, Hosana al Rey Hosana, Hosana al Rey Hosana al Rey Hosana al Rey